¿Cansado de buscar el internet que altavoz debe comprar usted para su sonido? ¿Cansado de ver muchas opciones y no decidirse por cuál? No te preocupes, a veces los videos que aparecen en mi canal confunden un poco o los que aparecen en otro. Soy Víctor Córdoba, especialista en altavoces autoamplificados y vengo en este video a darte el top definitivo de los 10 mejores altavoces autoamplificados entre 400 y 500 dólares en Colombia entre 1.500.000 y 2.000.000 de pesos. ¡Comencemos! En el décimo lugar tenemos al altavoz más vendido en Colombia para DJs, el Beta 3 N15A. Este altavoz es súper pesado, 34 kilos, lo que lo hace impráctico para el transporte. Se le abona su resistencia al abuso y su gran potencia. Desafortunadamente todos sabemos que la calidad de sonido deja mucho que desear y también las pocas funciones que trae para poderse operar de forma autónoma. El altavoz es muy difícil de procesar si se necesita algo para corregir sus imperfecciones en el sonido. Este altavoz es muy solicitado en las discotecas, pero también debe tenerse muchísima precaución en su instalación. El parlante de 15 pulgadas tiene una bobina de 3 pulgadas y el driver de alta frecuencia de 1.75. Recomiendo este altavoz para DJs y discotecas donde la potencia es mucho más importante que la calidad del sonido y para DJs que no tengan conocimientos básicos de operación de sonido y estructura de ganancia, lo cual el limitador de estos altavoces permite que sea muy agresivo y los ayuda a proteger y por esta razón da la impresión de que son muy finos y resistentes. También lo puedes utilizar como usuario en una casa con cuidado ya que estos altavoces producen fatiga auditiva y puede molestarse usted y sus vecinos. No los recomiendo para monitores en sonido en vivo ya que son muy grandes, tapan mucho al artista y la calidad de sonido se ve bastante mermada en el momento en que se exijan estos altavoces y se perderá mucha definición con el paso de las horas. A partir de este momento se viene un aumento importante en la calidad del audio, lo cual me fue muy difícil organizarlos, lo cual tuve en cuenta parámetros importantes, el primero la calidad de sonido, el segundo las funcionabilidades y la forma en que él solo podía trabajar sin necesidad de consolas, la relación calidad-precio-beneficio y la fiabilidad durante su tiempo de vida útil. En el siguiente número, en el noveno, tenemos al RCF ART 315A versión 4. Este altavoz se caracteriza por ser muy fácil de operar, tiene un gran sonido y un diseño decente, hecho en plástico. El amplificador es de 400W continuos, los componentes son construidos por ellos mismos, lo cual se le abona bastante. Tiene 4 puntos de colgado M10, tiene un peso de 17kg, lo cual la hace ligera, presión máxima sonora 129dB. Suena bien, pero el sonido tiende a ser un poco procesado como es normal en RCF. Está en este lugar porque es la peor que tiene relación calidad-precio dentro del grupo y tiene pocas funciones. Si vas a utilizarla con cualquier cosa, debes llevar obligatoriamente una consola. Aunque tiene procesamiento FIR, que es algo muy avanzado y del cual se jacta la marca, hace que este altavoz pierda naturalidad debido a ello y lo pone en desventaja al utilizarse como monitor de piso, presentando un retardo que puede ser molesto para los músicos. A pesar de que se ha sacado 4 versiones, en ninguna de ellas se ha logrado tener un avance significativo para que esté al día con todas las demás de este grupo, con más funciones de las que uno espera tener. Se recomienda para cualquier tipo de DJs que conozca de estructura de ganancia y también para música en vivo, pero solamente para el PA. En el octavo lugar tenemos un altavoz que es súper famoso, el JBL EON 615. Fue muy vendido cuando se lanzó y tuvo muy buena acogida. Este altavoz se caracteriza por una guía de onda especial en el parlante de 15 pulgadas y en el driver de alta frecuencia sacado de sus monitores de estudio muy reconocidos de la marca. Presenta unos graves profundos y un sonido de agudo muy característico de JBL, preciso y correcto. El parlante de 15 pulgadas tiene bobina de 2 pulgadas y el driver de alta frecuencia es de 1 pulgada. Esta es la razón por la cual está en este puesto, ya que este driver se daña con una facilidad superior a cualquiera del grupo. Presenta problemas de calentamiento y esta se apaga si se expone directamente al sol para protegerse. Algo que me agrada es la conexión Bluetooth para poder controlar remotamente este altavoz. Utilizar el ecualizador paramétrico y el retardo que son importantes para el sonido en vivo. Pero esta aplicación presenta problemas de fiabilidad y a veces no es fácil la conexión. Parcialmente se soluciona con un restablecimiento de fábrica del altavoz. Tiene un gran sonido, buena potencia, los graves suenan excelentes, pero presenta estos problemas de fiabilidad. El manual no explica correctamente en qué posición se debe colocar las perillas y esto ha causado muchos problemas. El soporte técnico de JBL deja mucho que desear en muchos países con respecto a la postventa. En el séptimo puesto tenemos a la Turbo Sound ix-15. Turbo Sound es una marca que está volviendo a emerger bajo la dirección del grupo Music Trip del dueño Ulberinger. Como diferencia principal encontramos un procesamiento Clark Technic que es avanzado y conocido en el mundo, introducido en este altavoz. También tiene una pantalla en el cual podemos visualizar cada una de las modificaciones en el setup que le hagamos. Esta cabina se puede colgar. Tiene un diseño similar a la QSC K12. Tiene una aplicación para controlarla a control remoto, pero su defecto es que solo se puede desde productos Apple. Puedes transmitir música directamente desde cualquier dispositivo por Bluetooth. Ustedes se preguntarán, siendo tan buena y teniendo tantas ventajas, ¿por qué está apenas en el séptimo lugar? Por algo muy sencillo. Por dentro es una Behringer de 100 dólares menos, con una calidad de construcción inferior a los componentes del resto del grupo. Se recomienda para DJs y para sonido en vivo. Tiene un sonido bastante decente en ambas aplicaciones, solo que es un poco limitada en potencia si deseas superar las expectativas de lo que normalmente suena este altavoz. En el sexto lugar hay un altavoz que está sorprendiendo gratamente a América Latina. El Audio Center SA315 ya recientemente ha salido en versión negra. Usualmente su driver de alta frecuencia viene en una guía de ondas en color rojo. Su importante diferencial es que es hecha en madera, contrachapada de abedul ruso. Tiene un peso considerable de 27 kilos y un gran SPL máximo calculado de 134 decibeles. Los invito a que crean mucho más en los SPLs medidos en los fabricantes y no calculados. También tiene conexión Bluetooth para que puedas conectar tus dispositivos y reproducir música. Estos son perfectos para los que no encuentran en el mercado la marca Beta 3 N15A que hemos mencionado en este video y desea una opción más económica y quizás con mejor calidad de sonido. Los componentes son fabricados por una marca italiana construida en China que se llama Lavose. El driver de altas frecuencias es de 1.75 pulgadas y el parlante de 15 tiene una bobina de 3 pulgadas y es bastante considerable el tamaño de su imán. El sonido es detallado y rico en graves y es sorprendente lo bien que suena. Sus principales defectos los encontramos en que es muy pesada. Cuando empieza a funcionar el limitador se pierde bastante la naturalidad del sonido y esto ya sucede ya cuando el volumen es muy alto. De las más económicas del grupo que puedas conseguir. Y compártelo para que este video todo el mundo lo sepa y se entere de él. Y suscríbete y activa las notificaciones para que automáticamente a tu celular te lleguen las notificaciones cuando yo vaya a lanzar un video y en el estreno puedes hablar conmigo directamente. Hemos llegado hasta el puesto 5. Hay un altavoz que me gusta mucho y es el Maki TAM 15 BST. Este altavoz se caracteriza por su bajo peso, su facilidad de transportarse ya que tiene dos asas de transportes muy firmes. La parrilla protectora de los altavoces frontal es bastante dura. Se caracteriza a diferencia de los demás del grupo porque es el único que tiene pantalla a color. Puedes utilizar la aplicación de la marca en cualquier tipo de celular y conectar dos altavoces en estéreo para transmitir tu música sin cables. La pantalla también te permite monitorizar en tiempo real cómo está la señal y te permite estar previniendo cualquier clip o sobresaturación que pueda dañar tu equipo. Su amplificador Pascal le ayuda al altavoz a protegerse contra voltajes inadecuados y no necesita regulador de voltaje para utilizar este altavoz. Es el que más alto registra el número de watts con 1300. Cada canal lo puedes ecualizar a tu gusto lo que no tiene ninguno de este grupo. Este altavoz es uno de los más vendidos en Estados Unidos. Ahora se preguntarán todos ustedes si tiene tantas funciones y es tan fiable porque apenas está en el quinto lugar porque los que están acá adelante en potencia y calidad de sonido están un paso arriba en ese sentido y es lo más importante a la hora de tu escoger el altavoz. La calidad de construcción tanto de su caja como sus componentes de baja y alta frecuencia excepto el amplificador y la reja frontal son de calidad inferior a los que vamos a ver a continuación. Lo recomendamos para cualquier tipo de usuario que le guste la música y obtener un altavoz con muy buenas funciones y que puedas controlarlo fácilmente desde tu celular. En el cuarto puesto está la RCEF Económica llamada DB Technologies con su Opera 15. Este altavoz ha sido muy aceptado en muchas partes de Latinoamérica. Tiene un excelente sonido, gran potencia y lo que lo diferencia es su driver de altas frecuencias que su difusor permite que cuando está cerca al altavoz tenga una cobertura más amplia y cuando te encuentras más lejos de él tenga un tiro largo. A pesar de su serigrafía confusa es fácil de operar, tiene solamente dos entradas a comparación del grupo, aprovecha bastante el espacio dentro de su altavoz por lo cual solo tiene dos asas de transporte colocadas discretamente. 600 watts continuos, 1200 pico y un SPL máximo que este es el dato importante, 130 decibeles a un metro con ruido rosa. El procesamiento es muy fácil de manejar, el diseño es sumamente discreto. El altavoz no es multiángulo como lo declara sus características, pero si es polifuncional ya que este puede colgarse. Se recomienda especialmente su uso para DJs o sonido en vivo. Vino a reemplazar la Opera antigua que presentaba serios problemas de fiabilidad y esta los ha solucionado. Es un altavoz de buenas características, tiene un sonido agradable, pero le faltan algunas funciones que otras ya tienen como es conectividad Bluetooth o un auxiliar donde podemos conectar directamente dispositivos móviles. La calidad de construcción de su caja y de sus componentes están dentro del rango de precio esperado. Es el momento de recordarte que si no te has suscrito, lo hagas y actives las notificaciones para que no te pierdas el próximo video que salga después de este con otros altavoces más potentes y más interesantes. Hemos llegado al top 3 y en el puesto número 3 tenemos la FBTXLIGHT 15A lanzada en el año 2014. Como competencia al que va a ser el primer puesto, estamos con un altavoz de gran potencia con un diferencial que el altavoz es de 2.5 pulgadas u bobina y en la parte trasera tiene varias cantidades de conexiones de diferentes tipos, lo cual facilita que pueda conectarse cualquier cosa a este altavoz. Personalmente me gusta mucho que las perillas estén especificadas del nivel de ganancia, tanto de entrada de micrófono como de línea, puede ubicarse como monitor de piso en dos posiciones y ángulos diferentes. A diferencia de la de 12 pulgadas, esta presenta una gran mejora en el aspecto sonoro. Amplificador clase D de 800 watts pico para bajas frecuencias y de 200 watts para el driver de altas frecuencias pico. SPL máximo 128 decibeles. Si se compara con la número 1 en este conteo, la calidad de sonido es muy difícil de distinguir una de la otra. La calidad de construcción de este altavoz es excelente y puede ser volada o colocada con un accesorio a una pared. Me gusta mucho que todas sus especificaciones no hayan sido calculadas, sino medidas y también hay unos diagramas de polarización donde podemos percibir en qué dirección se mueven las diferentes frecuencias del sonido. Este altavoz cada vez es más solicitado para presentaciones de sonido en vivo y para discotecas y DJs y cualquier uso profesional. La X-Lite 15A, en medio de su sencillez y su simplicidad, ofrece un sonido de muy buena calidad a un precio que en Latinoamérica está más económico que en Europa. Como punto negativo, como no es una marca que tiene un marketing muy desarrollado, no está disponible tanto como las otras dos que van a ocupar los dos primeros puestos. En el segundo lugar hay un altavoz que tiene sorprendido a mucha gente, sobre todo a nosotros en Latinoamérica y en España, y es la DAS Altea 415A. Lo que me gusta y llama la atención de este altavoz está construido con polipropileno reciclado, lo cual DAS manifiesta su preocupación por el cuidado del medio ambiente. Tiene un altavoz de bobina de 2.5 pulgadas, muy reconocido, el 15MI, que es clásico en la marca. El driver de alta frecuencia es hecho con polímeros de alta tecnología M32. Ofrece 5 años de garantía. Es ensamblada tanto en España y es obviamente diseñada en España. Lo que podemos notar a grandes rasgos es que cuando se ubica a 0 decibeles, el altavoz suena bastante fuerte, comparado con la Beta 3 N15A. Con unos altos agresivos, unos medios muy presentes y unos bajos medios con buena presencia y pegada. Donde flaquea este altavoz es en las notas graves. Aunque el limitador cuide todo el sistema, me parece que aparece demasiado pronto cuando está en 0 decibeles. Como diferencia principal, tiene 4 asas de transporte, como la EON 615. Su diseño innovador y su LED blanco la hacen lucir muy bien. Puedes ubicarla como monitor de piso en ambas direcciones y puede ser volado con los puntos de anclaje. Tiene una función de retardo que nos sirve para distribuir el sonido en un espacio. Me gusta la pantalla del tamaño que tiene en fondo blanco y la opción de ecualización de 3 bandas. Pudiera ser la mejor si no tuviera la respuesta deficiente de fase que tiene y si tuviera muchas más opciones para la configuración y no limitaría tan rápido. Esperemos que la respuesta en graves mejore en modelos o actualizaciones. Este altavoz es muy recomendado debido a que tiene una entrada de auxiliar para que conectes cualquier dispositivo portátil. Pueden usar DJs, músicos, en tarima, en sonido en vivo, en la casa, en cualquier evento. Este altavoz va a sentar muy bien por su destacada calidad de sonido, muy ideal para el público latino. Gracias a todas las personas que han llegado hasta esta parte del video. En el primer puesto tenemos la ZLX-15P con su variante ZLX-15BT. El fabricante estadounidense Electro Voice rompió en dos la historia de los altavoces portátiles en el Lounge Show en el 2013. Una de las razones por las cuales ocupa el primer puesto es que fue pionero en esta clase. Si has notado, los demás competidores de este grupo tienen características similares y salieron después. Indiscutiblemente es de la que tiene mejor calidad de audio dentro del grupo. El driver de alta frecuencia produce el mejor agudo de toda la clase por su fiabilidad y calidad de audio. Los graves de este altavoz pueden llegar a ser muy profundos, como si tuvieran subwoofer. Cuando ellos dicen que tienen la mejor calidad de procesamiento, es cierto. Tiene el procesamiento del DC-1 incorporado en el procesador DSP de la tarjeta del equipo. Y todos los ingenieros de audio saben lo aclamado que es el procesador DC-1 de Electro Voice. La calidad de construcción de todos sus componentes, excepto la reja frontal, es excelente. Ya que esta tiende a doblarse muy fácil con los golpes y el altavoz puede rayarse fácilmente. Viene listo para que lo ajustemos perfectamente sin ser ingenieros de sonido a cualquier necesidad sonora que tengamos. Fue el primer altavoz del mercado en incluir una pantalla donde podamos visualizar el nivel de entrada para observar un correcto nivel de estructura de ganancias y evitar daños en el sistema. Muchos grandes artistas han utilizado este altavoz como monitor de piso, como Marc Anthony, Gilberto Santa Rosa, Jesse Uribe y muchos más. Aunque su conexión Bluetooth para transmitir música no es tan buena como la de la Maki Tam, es un gran diferencial debido a que ya de por sí el altavoz tiene gran sonido y muchas personas quieren llevar esa experiencia a sus hogares o a sus reuniones familiares. Después de 8 años de lanzamiento, se ha comprobado que su fiabilidad superó cualquier expectativa del mercado. Este video solo es una opinión personal después de haber hecho mediciones y comparaciones lado a lado de todas las cajas que he mencionado. Si alguna falta aquí es porque quizás no la haya probado, no la haya revisado o en mi país no esté disponible. Si de pronto no quedas conforme con ninguno de este top y quieras buscar algo de un tamaño más compacto, está la QSC CP12 que es la última serie que lanzó esta marca. Bonito diseño, sonido decente, muy claro, fácil de manejar. El gran defecto es que el nivel de presión sonora está muy por debajo de cualquiera de este grupo, lo cual no consideramos una opción rentable. Si usted no se quiere complicar la vida y única y exclusivamente necesitas oír música, tenemos la JBL Partybox 310, donde puedes aprovechar su batería para oír música en tus lugares favoritos o ir a la finca, a la piscina, en la sala de tu casa, en la sala de reuniones. Eso sí, con este altavoz no puedes hacer reuniones de más de 30 personas. De la Maki tenemos dos opciones muy interesantes como la SRM 350. Si quieres y anhelas nuevamente ese sonido clásico, acá la tienes a este precio de 10 pulgadas o la nueva que pronto revisaremos, la SRT 210. El último recomendado personal, yo lo escuché y me sorprendió lo fuerte y lo claro que suena, es la LX 210P. Puede llegar a sonar más fuerte que todas las que hemos presentado en este video, solo que la presencia en graves carece bastante. Si quieres ver más altavoces de un rango más potente y un sonido mucho más claro y para cosas más exigentes, haz clic acá. Si quieres conocer unos más asequibles con los cuales puedas empezar en el mundo de los eventos en vivo, puedes hacer clic acá y mirar este video. O si no, recuerda, suscríbete. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video!